Desde el día de San Luis hasta llegando a las Violetas, Parinacota que cruza, mira así la media tremenda Mira, así les digo la verdad como somos nosotros, igual vacilamos aunque tengamos poco rostro No sé, pues, mira así hay gente buena y gente mala, gente cuica, gente amarga, gente dulce, gente volada Pero no importa como sea, total, no concremen nada porque somos todos vecinos, gente buena y no es mala Bueno, así estoy viendo y agonizando porque esto es Parinacota como es en el canto Pero igual no lo miren en el mar porque dicen que salimos en la tele por tráfico, por droga, total, no somos delincuentes, no, po Somos una gente que siempre participa, igual la mejor población de Kirikura, que le invita Igual así siempre con desquise y repentino, igual de Cheromon aquí, como el vino Cuando llegamos aquí, todo esto estaba abierto, los chiquillos pudieron jugar, no había cáncer, no había nada No había un club deportivo, ni una cosa, incluso yo salía para afuera y me aburría Porque no había donde hacer nada y de a poquito empezó esto a funcionar Ahora mismo, porque los niños de 12, 13 años están todos preocupados de jugar a la pelota Los mismos niños tienen otra clase de educación, otro contacto, entonces todo eso ya, como que lo de antes ya, eso quedó abajo, quedó en el pasado ¿Ha mejorado el barrio? Sí, y aquí por ejemplo con estos talleres que están implementados ahora, yo creo que estos son como una, lo vienen siendo como los, ¿cómo se dice? Como la génesis de la semilla que hay ahí para adelante, porque por ejemplo, antes de hablar de taller aquí, y costó, si la verdad que vecina, hay taller para su hijo, lo quieren que, hasta los papás ya no, pues tiran en la cara Y desde a poquito se han ido agregando niños, entonces esos niños, la mentalidad que tengan a 10 años más va a ser otra Yo ahora veo mi barrio mejor a tiempos atrás La gente está más amable, está más comunicativa con sus vecinos Los niños también, están más, ya no están como más agresivos A uno la pasan así, uno pasa, o la tía nos cuenta cómo están Lo que antes no se veía, la gente misma, también la gente nos saluda más amable Cuando una persona cae, está el vecino para levantarla El que hoy día, por ejemplo, hay un niño enfermo, se corre la voz y se ayuda Esa es cosa, la humanidad que hay en mi población Es aprender a vivir en comunidad En definitiva, un poco la familia, las familias se pelean, tienen problemas Hay hijos descarriados, hay otros que lo hacen bien, otros que lo hacen mal Pero lo que no se ha perdido todavía en la población Y que lamentablemente en casi todo este país se ha perdido Es la preocupación por el otro, pero la preocupación sincera, no esperando nada a cambio El compartir, teniendo dos panes, aprender a compartir uno Eso la población todavía no se ha perdido Bueno, mi nombre es Edgardo, pertenezco a la agrupación juvenil Vida Nueva Una agrupación cristiana Trabajamos con esta clase de niños, haciéndole talleres, de baile Aún no se les enseña a cantar, reggaetón, gijos cristiano Ya que trabajamos con el ambiente cristiano para enseñarle valores Trabajamos con niños haciendo también este tipo de eventos para entretenerlos Y también poder sacarlos del sistema en el cual están involucradas las drogas A los niños me entregan cariño, respeto, hartas cosas Pero en realidad como el cariño es como lo más importante Como que uno se enriquece como persona Más que uno participa acá y quizás no le pagan Pero con lo que los niños nos dan es la paga entera De todo lo material quizás Cuando hablamos de identidad nos referimos a que la gente se haga consciente De cuáles son sus creencias, de valorar lo que es propio, de lo que tienen De esa cultura popular que se va generando en el cotidiano, en el día a día En el relacionarse con los vecinos Que es súper distinta a la identidad O que buscan imponer o que nos muestran Como en la televisión más establecida, en los grandes medios de comunicación Yo pienso que la unión la hacemos cada uno Y si nosotros tenemos conflictos con otras personas Tenemos que dejar nuestros conflictos de lado Los dirigentes que se unan, las iglesias que se unan Que por una vez dejen todo atrás Y vean más allá Más allá de lo que puede ver nuestra nariz ¿Qué quieres tú para el barrio? Nuevamente así que cambiar Así como cambiar el barrio Si otro no empieza, uno empieza a cambiar el barrio Bueno, mi sueño es que el barrio se vea bonito Que tenga plantas, que tenga flores bonitas Y mi sueño, mi sueño, mi sueño Es que aquí hay una banda De niños que toquen la banda así Y que los veo bonitos así Con un uniforme bonito Y que salgan, que cuando haya cualquier presentación Ellas salgan ¿A representar? Claro Ya tengo ese sueño que digan la banda de Parina Cota Como dice la banda del colegio tanto Y me gustaría que eso pasara Muy bien Y yo sé que hay que... Los niños van a ser capaces de hacer eso Algo podíamos hacer nosotros mismos también por el barrio Y yo creo que si nosotros empezamos aportando un poquito de agrena No sé, con la música Ocho con arte, con danza, con teatro Yo pienso que el barrio va a poder algún día salir de todo lo que estamos Me gustaría que en la población se comenzara a generar eso A que nos empezáramos a valorar realmente Como trabajadores, como forjadores Como constructores de un futuro para nuestros hijos mucho mejor Que está en nuestras manos Que no está en las manos de otras personas Que no está en las manos de los que nos gobiernan Está en las manos de nosotros Y si nosotros perdimos los temores Y nos hacemos cargo de los reales problemas que hay dentro de las poblaciones Cambiaría mucho la población Y que en vez de, no sé En vez de estar huyendo de las demás gente Mejor juntarse y aclarar los problemas así Como se ha visto en varios vlogs Por ejemplo en el vlog donde vive mi mamá y en San Luis Son todos unidos y no hay ningún problema al respecto Y si todos los vlogs que fueran así Otro gallo cantaría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!